El cálculo y la precisión se pusieron a prueba. Una a una estas pequeñas máquinas compitieron para demostrar que son capaces de reciclar, pese a estar hechas de metal, cables y hasta tornillos. El fin era alcanzar el primer lugar y representar a Costa Rica en una competencia internacional que se realizará en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos. En nuestro país, 20 equipos participaron desde el miércoles y este jueves se premió al grupo ganador. Se trata del robot del equipo CH, compuesto por Luis Fernando Valerio, Johan Ramírez y Ronald Valverde, que fue capaz de identificar tamaños, formas y colores de desechos y poder ubicarlos en el lugar que corresponde. Estoy muy alegres por el logro. Sí fue difícil, la verdad, mucha preparación más que todo. Y ahora que, bueno, se llena el nuevo resto, que es ir a la mundial, allá a Dudaví. Los ganadores del segundo premio fue el equipo Grupo 1, compuesto por María José Cotto, Luis Phillips y Cristian Ramírez, del Colegio Científico Costarricense, con sede en Cartago. Y el tercer lugar fue para el grupo CCC-US, de Jimmy Rojas, Michael Varela y Felipe Vargas, del Colegio Científico de San Ramón. Estos tres equipos también fueron premiados con un kit especial de robótica. Y esta noche.